La mujer panameña en la historia nacional siglo XVIII al XX Cuando abrí el libro me encontré con la bellísima poesía de nuestra escritora Siria Candanedo de Zúñiga Mujer, tú eres el mundo ¡Qué acertada la escogencia! El ensayo de la profesora Molina es un ensayo narrativo se lee muy bien la nueva historia de la mujer una valorización del papel que ha desempeñado la mujer a lo largo de tres siglos el origen del pensamiento feminista en Europa durante la Ilustración y su influencia en América Latina hace un análisis amplio de la mujer en la sociedad sus limitaciones, sus restricciones es interesante cuando nos habla del papel de la mujer latinoamericana durante el periodo de la independencia nuestras heroínas es una investigación valiosa porque se pasa en la historia desde la época prehispánica destaca la mujer panameña protagonista importante de la historia nacional en fin, es un estudio histórico sustentado en una investigación extensa que contribuye a la confrontación de las ideas esta investigación provocará un despertar en el interés para comprender el papel de la mujer en la sociedad panameña y su búsqueda de espacio y liberación sus luchas sus victorias en definitiva un libro que deberíamos leer todas las mujeres nos aclara la diferencia entre género y sexo tantas veces confundida me encantó la historia de la dama de hierro en el Perú prehispánico la señora de Cabo muchas mujeres ilustres como la admirada Sor Juana Inés de la Cruz y yo recordé esa composición que ella pone hombres necios que acusaya a la mujer sin razón sin saber que soy la ocasión de lo mismo que culpáis el aporte en la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres y también el llamado a las mujeres para que nos empoderemos tenemos los mismos derechos porque hemos cumplido con los deberes la misma la misma esa misma la misma tampoco Gracias.